La iglesia marca el inicio de la cuaresma, tiempo de preparación a la Pascua que termina el Jueves Santo. Después de mediodía, esta tradición recuerda a los católicos que esta vida es tan solo una preparación y que el verdadero destino es llegar a Dios en la vida eterna. El pasado miércoles, las parroquias de cada municipio recibieron a sus feligreses para la imposición de la ceniza en la frente y así el sacerdote recuerda las palabras del Génesis después del pecado original. Acuérdate, hombre, de que eres polvo y en polvo te has de convertir. Emilio Zaragoza Lara, párroco de la iglesia de Antotónico, explicó que el miércoles de ceniza es una costumbre muy antigua que se heredó del Antiguo Testamento. ¿Por qué ceniza? Porque es una costumbre muy antigua que heredamos del Antiguo Testamento, que heredamos del pueblo de Israel, porque el cristianismo nació, diríamos, en un útero judío. No, nacimos dentro del pueblo de Israel y entonces allí se practicaba o el duelo o el arrepentimiento, cuando había una desgracia como la muerte de alguien o bien un duelo nacional se llenaban de ceniza y se vestían de sayal, se sentaban sobre el suelo cubiertos de polvo de la tierra o de ceniza. Y allí le damos nosotros, los primeros cristianos que hacían penitencia por un pecado, un pecado que confesaban públicamente ante la comunidad, porque no se acostumbraba la confesión individual, auricular, en secreto, sino que la confesión era pública, la hacían ante el obispo. Y el obispo les imponía una penitencia. Entonces, durante toda la cuaresma estaba el pecador público, estaba en la puerta afuera del templo, vestido de sayal y cubierto de ceniza. El miércoles de ceniza obliga a guardar ayuno, abstenerse de comer carne y se recomienda participar en la liturgia de la imposición de la ceniza. José Luis Estrada, devoto de la fe católica, manifestó que es una tradición asistir con su familia por la ceniza. Primeramente por tradición. Y segunda, porque ya reflexionando, pues es el inicio de la cuaresma y es donde debemos de empezar a saber el porqué de la cuaresma. Y la cuaresma en sí significa el tiempo en que Dios estuvo, como quien dice, esperando para ser crucificado. Entonces nosotros ahorita el significado de esto es de que tomamos la ceniza como símbolo de luto hacia lo que Dios hizo por nosotros. Gracias. Gracias.